El convenio con ellos para empezar a hacer la recuperación es un proceso que no es tan rápido, viene y aún estamos por cerrar trato con un despacho para empezar a recuperar legalmente y físicamente esas viviendas. Pues esa cifra se ha manejado mucho, se estima en una cantidad de alrededor de 10 a 12 mil viviendas en todo el estado. Martes, que es la consultiva regional, la asamblea consultiva, entonces ahí va la venida. Nos va a dar precisamente más que nada la metodología, cómo sería la posibilidad de comprar esas viviendas. Pues se supone que empezamos con Saltillo, principalmente y Torreón. Pues tenemos ubicadas algunas, otras hay que estarlas ubicando. Si la está pagando, si está en proceso, ese tema no procede, eso se va directamente o principalmente sobre la vivienda que está abandonada o vandalizada. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.